No sé si sientas lo mismo o es que yo solo imagino Tú me aceleras el pulso mi amigo toda vez que estoy contigo No sé si sabes lo mío pero quisiera decirlo Sueño tenerte en mis brazos mi amigo y hacer de todo contigo Mas yo no sé si es mejor callar este sentimiento que llevo dentro No quiero herir nuestra amistad pero la verdad ya no puedo más Cuando te miro de frente Todo mi cuerpo se agita bajo la vista por miedo mi amigo De gritar cuanto me gustas Marco distancia contigo por más que quiera buscarte No quiero que tú te ofendas mi amigo si es que no sientes lo mismo Mas yo no sé si es mejor callar este sentimiento que llevo dentro No quiero herir nuestra amistad pero la verdad ya no puedo más No quiero herir nuestra amistad pero la verdad ya no puedo más No quiero herir nuestra amistad pero la verdad ya no puedo más